Amigos, quería invitarlos para este domingo 6 de noviembre el aniversario de nuestro santo patrono San Carlos Borromeo desde las 11 de la mañana que comienza con la banda y el desfile y nosotros estaremos cerrando guitarra en alto, 21 horas más o menos así que ahí los voy a estar esperando Cantémonos más, cantemos por más que sirve los vientos, levanten la copa de vino y le estoy cantando a mi pueblo ¡Los espero! Hola, ¿cómo andan todos? Mi nombre es Matías Barcala quiero hacerle la invitación para el próximo domingo 6 de noviembre la fiesta del santo patrono en Capitán Sarmiento ahí vamos a estar cantándoles una chacarera, una zamba algún chamamé canción vamos a hacer también un poco de cumbia, cuarteto así que desde ya todos invitados y a disfrutar la vida señores hola chicos, soy Eric Massetti quiero invitarlos para este próximo 6 de noviembre este domingo 6 de noviembre vamos a estar cantando en el escenario de la fiesta del santo patrono en Capitán Sarmiento ahí junto a varios cantores amigos como Nacho Sopi, Gustavo Ragio Matías Barcala así que ahí vamos a estar junto a muchos más artistas hay ballet y bueno, muchas cosas más para ver los esperamos, nos vemos un abrazo, chau 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 Gracias.